La Virgen de la Candelaria en el Valle de las Ánimas. La Candela de Luz le da continuidad al ciclo festivo Soque en el municipio de San Fernando, aquí en Chiapas. Las comunidades de este fértil valle celebran de manera muy especial su fiesta patronal durante los tres primeros días del mes de febrero. Sonuapan es el nombre que los indígenas le dieron al lugar y más tarde se declara pueblo al asentamiento de la Hacienda Las Ánimas, llamada así por la particularidad de las caprichosas formas de la neblina. A mediados del siglo XIX, Doña Soledad Bustamante, avecindada de Berrosábal, dona la imagen de la Virgen del Rosario, dando entrada también a las advocaciones marianas tan arraigadas en los pueblos soques. Es en estos años cuando inicia el registro de esta danza tan representativa de la depresión central de nuestro estado. Los pobladores narran de esta manera estos sucesos. Una con el área de San Fernando es quien nos representa de manera simbólica lo que una vez las señoras del Ponce Jiménez inició. Entonces ella lo inicia porque llevan a presentar sus niños a la iglesia. La representación fue en el año 1834, cuando ella junto al señor Agapito, Agapito Pitero le llamaban, inician danzando con una ropa común y corriente, como la que usaban. La ropa soque que sigue siendo la misma camisa de ahora, nada más que le hemos hecho algunos arreglos. Y esta representación se ejecuta de forma muy particular describiendo los ciclos de la fertilidad agrícola, utilizando los elementos sincréticos traídos durante el tiempo de la colonia en México. Las candelarias están organizadas en agrupaciones que describe muy bien la investigadora en coreográfica y maestra en danza, Ritas y Fuentes. La danza de la candelaria la bailan niñas, jóvenes y adultas, antes solo las adultas. Las adultas, la forma de representar a la candelaria es llevando una imagen, un bultito, una muñeca como parte de su vestimenta. Las niñas, ahí está la continuidad de la danza y en las jóvenes está la representatividad actual de la danza y de la continuidad del ciclo de fecundidad y antes del carnaval. Su vestimenta es una falda de bichí, una blusa de holán. Antiguamente se peinaban y de acuerdo también a la tradición de cómo colgar los lacitos en las vírgenes por su fe y devoción, se lo colgaban en las trenzas que las unían. Ahora esas trenzas a veces llevan esos listones ya un poco más sueltos. Lo que las caracteriza ahora es un sombrero de charro, de gala. Antes era un sombrero hecho por la persona que quería conquistar a esa candelaria y que en el carnaval veía propicio la opción para ofrecerle matrimonio o llevárselo. El círculo de danzantes no deja de recorrer el sendero de las tradiciones en Chiapas, esto a pesar del tiempo de la pandemia. La iglesia católica trató de evitar las aglomeraciones alrededor de estas festividades. En la cabecera municipal solo se realizó un servicio religioso para entregar a las nuevas punteras y las más jóvenes decidieron trasladarse a la colonia 16 de septiembre donde se realizaron los recorridos tradicionales. Nuestra especialista continúa con la descripción de este complicado sistema ritual llamado baile. Donde se conmemora al Santo Jesucito de la Nueva Esperanza. Se reúnen por grupos que recorren las calles y las iglesias principales. En la plaza central se reúnen todos los grupos al mediodía. El orden es más o menos de acuerdo al siguiente criterio. 8 AM, Casa de la Puntera. Los músicos se encuentran ya tocando distintas alabanzas cristianas y zapateados populares champanecos. Segundo término, Ermita de la Candelaria. Si no se reunieron en la casa, se terminan de ver allí en la ermita. Si hay misa, la escuchan y luego se levanta el baile. Tercer punto, Atrio de la Iglesia Principal donde se encuentra el Santo Patrono del Pueblo, San Fernando y la Virgen del Rosario. Después, casas de algunos mayordomos, poseedores de imágenes que celebran alguna festividad. Y al concluir el tercer día, se llega de nuevo a la Casa de la Pontera, donde se celebra la fiesta popular. La música popular también es un elemento muy importante durante la fiesta patronal en el Valle de las Ánimas. Se anteceden y guardan turno las bandas de viento y música mexicana, pero los grupos tradicionalistas dirigen los tiempos de la danza. El carrizo y los tambores marcan el tiempo y los diferentes cambios de los zones interpretados. Los grupos tradicionales de tambor y carrizo tocan con los distintos grupos de candelarias. Hay un son de camino y los cuatro zones que se bailan en los espacios festivos y al finalizar un zapateado. Todos los zones corresponden a la candelaria. Así ha transcurrido un año más en este bello paraje de la provincia de México. San Fernando ha celebrado esta semana las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Las bellas mujeres guardan la mirada bajo la sombra del sombrero mexicano. Su belleza adornada de listones milagrosos tiene el poder de convocarnos para visitar una vez más esta comunidad. Su arquitectura vernácula y su fiesta peculiar nos abren la puerta para reconocer nuestra herencia y junto a ella la esperanza de sobrevivir al tiempo que nos ha tocado vivir. San Fernando, el Valle de las Ánimas. Noticias, voz e imagen de Chiapas.